qué tal amigos muy buenas tardes bueno pues hoy ya es lunes 7 de octubre del año 2024 y vean ustedes estamos aquí en playa vía del mar del puerto de veracruz vean ustedes lo fuerte que está la manejada ahorita les voy a hacer un zoom consecuencia del huracán milton que se encuentra ya muy cerca de la península de yucatán en categoría 5 pero que tiene vientos sostenidos de 180 millas por hora que ya es más que un huracán categoría 5 el otis de acapulco llegó a los 165 millas este tiene 180 millas por hora hay mucho viento mil disculpas por el viento está incluso el sol pero miren cómo está el viento muy fuerte vientos de hasta 70 80 kilómetros las rachas y ahorita les voy a hacer un zoom para que vean ustedes cómo está miren ya llegó hasta acá la marejada y vean ustedes cómo se levantan las olas aquí en todo este bulevar ávila camacho es la playa vía del mar allá al fondo la isla de sacrificios y escuchen escuchen cómo se está a lo lejos escuchan las olas como rompen y el huracán se encuentra hasta allá hasta allá llegando a lo que es la península de yucatán hay muy cerca de puerto progreso progreso yucatán por allá se encuentra en estos momentos les va a pasar el ojo a 50 kilómetros ahí de la parte norte de la península de yucatán de mérida todos a unos 50 metros de 50 kilómetros perdón menos 50 kilómetros vamos a estar ahí en el ojo del huracán que tiene vientos de 180 millas por hora ahí para que vean ustedes vean las olas de repente de 34 y hasta 5 metros de altura como rompen ahí en esas piedras que están ahí adelante y hay bandera roja ahorita está prohibido totalmente entrar al mar como ya se comió todo el mar ya llegó hasta acá hasta la orilla y está muy muy fuerte el oleaje vean ustedes miren todo alrededor de todas el bulevar ávila camacho incluso más allá en boca del río rompe donde está el muro y salta el agua de lo fuerte que está la marejada vean ustedes allá al fondo vemos la isla de sacrificios pero vean ustedes las olas vean ahí en esa parte y como llega hasta acá miren y ya se comió toda la playa ya no hay playa incluso más allá donde están las palapas de villas del mar tampoco ya no hay playa se comió la playa el mar escuchen hasta acá se escucha las olas como rompen ahí en las piedras está muy muy picado el mar y hay unas olas muy altas miren de repente se elevan las olas hasta unos 3 4 y hasta 5 metros de altura hacía muchos años que no teníamos en el golfo de méxico un huracán categoría 5 y mucho menos con 180 millas por hora yo recuerdo desde que pasó por acá el huracán gilberto el 15 de septiembre de 1988 me tocó ver el mar así como lo estoy viendo ahorita y este fue un huracán también de categoría 5 y así está todo todas las siguientes playas la playa martí para allá todas están igual con un oleaje muy elevado esperemos que nuestros hermanos de allá de yucatán lo estén pasando bien que se guarden en sus casas que se cuiden porque va a estar muy fuerte el viento las olas el oleaje y las lluvias para ellos si van a estar muy fuertes por allá un saludo a nuestros hermanos de allá de yucatán a todos los amigos que tenemos seguidores y suscriptores también de nuestro canal allá en cancún en mérida en progreso todo por allá en campeche ciudad del carmen todo por allá muchos saludos cuídense mucho y que no vayan a pasarla mal trasmitió para ustedes desde playa vía del mar del puerto de veracruz su amigo leo marts nos vemos amigos gracias los dejo con estas imágenes de esta fuerte marejada aquí en playa vía del mar y La Paz ¿Qué pasa? La Paz Gracias por ver el video.